Bienvenidos aquí Dark Souls, vamos a continuar con Dark Souls 2 Se me olvido que al entrar sin conexión te pide, te lleva a la tienda de xbox para que compres gold Vamos a explorar la zona venenosa No se que tantas veces muera o cuanto nos lleve pero bueno, de hecho lo iba a hacer en Twitch Dije ahorita me pongo a explorar toda esa zona Y se la subo a Twitch, para que no sea tan aburrido, así les aburre un poco la exploración Ah, déjenme ver Está un poquito abajo Vale, creo que ahí estamos Déjenme quitar esto Y ya Bienvenidos a... No, Muerdok Bienvenidos a Estadísticas Y esta nueva cruz se las enseñé la vez pasada, yo creo que siempre se las muestro y de todo más creo que subimos su nivel Y ahí ven que... Avances tengo en... En el personaje viajar, entonces vamonos aquí Valle de la cosecha Charca ponzoñosa Minas Ah, en las minas ya fuimos, no? Charca ponzoñosa Charca ponzoñosa A ver Ah, es que estas llegando, que bueno Ah, es donde estaba la chica Del De las piedras Y ya llegamos aquí Aquí ya exploramos todo Y ya entramos Es para allá, ¿no? A ver Vamos a teletransportarnos Aquí ya vinimos ¿Qué tal que me matan o algo así? Y pierdo más tiempo Ah, aquí no es Ok, entonces Ah, no me acordaba de eso Ah, ya se están yendo Ah, bien La venta de titanita, piedra Titanita Se me fue el otro Es que no me acordaba de las Entonces Déjenme ver ¿Qué magias tengo? Volver a casa para Oración cariñosa Para depurar el mal Y volver a casa cuando ya Era lo que estaba planeando ahorita Para cuando ya no pueda Estar más tiempo ahí Me regreso Para abajo Aquí mismo Envenenado, a ver Esto va a seguir envenenando ¿No? Arma del soldado anónimo Trepar A ver Ah, llegué al otro Cofre Ok No, tengo que A ver Detiene el veneno Pero no por ello Me ayuda tanto ¿No? Entonces ya me ahorro Venir acá Tenía duda De este lugar También Entonces acá Y si me llevo Oración cariñosa Además como no se ve nada Lo bueno es que se ve Pues es lo que puedo hacer O sea Tampoco es que se vea Demasiado abajo Simplemente cuando hay algo Que brilla Pues ya Ahí está este Ah no Es el que maté Yo dije No corre Ahorita lo mato Entonces ya está ese agujero Este otro agujero Me toda falta Este otro Ok Pues bueno Ah, aquí si hay algo Que se ve Ok, vamos Alma debilitada Y vamonos para allá A ver A ver, a ver A ver Creo que de aquí vengo ¿No? Ajá De aquí vengo Corro, corro, corro Y Ah, aquí hay más cosas Un incienso de bobalicón Me envenené otra vez Ah, llegas aquí Ok Vamos a dejar esto momentáneamente Ok Auxilio Estoy muy bien Envenenado Dejame ver Si puedo poner Los próximos Voy a cambiar Este ¿Cómo lo quitas Eliminar? Aquí lo va a poner Bueno, lo dejé No tan próximo Al contrario Lo dejé más lejos Pero bueno Era como un tanto lógico Que Uno de esos agujeros Nos llevara A ese lugar grande ¿No? Pero ahí No se ve nada Ah, ok No, se está yendo No, se tiró Al agujero Bueno, denme un segundo Es que me está dando Como eso Mi ojo Ya Vamos para allá A ver Vi que había Dos agujeros Ok Aquí salgo Al mismo Al mismo Y que más Y que más A ver Sé cuando caigo Pierdo toda perspectiva Parece que no estoy avanzando Aquí Me envenené Ok Aquí tiene un poquito Los efectos Y para acá Quizá Quizá con luz no Como que no Como que igual llegas Al mismo lado ¿No? Bueno, aquí ya Ah, el lugar que me hacía falta Era este A donde salimos Eran estos tres huecos Eran estos tres huecos Y el otro hueco Era el que teníamos que llegar Por acá Por acá tenías que llegar Y hay un hueco Y hay un hueco de veneno Que creo que fue el que Llegué por acá Por este hueco secundario Entonces vamos a matar Estos bichos Y investigamos Allá abajo Déjenme ver ¿Con qué le puedo dar Esa porquería? Voy a dar con esta A ver si se puede ¿Es con qué? Con este normal, ¿verdad? No es con este A ver Dale, dale, dale Ah, se me fue ese perro Porque está esto Más fuera de relieve ¿No? También las pirománticas Las pirománticas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver, me paso para acá. Ah, viene este men. Men del martillo. Fragmento de titanita. Unas mugrosas piramánticas. Ahí ya vimos que hay, ¿no? Ah, no me deja pasar esta piedra. Si ya vimos que ahí va. A ver. Lo bueno de aquí es que aquí sí se ve. Ok. Entonces ya, vamos para allá. Ah, primera oración cariñosa. ¿Algo servirá? Espérame. Creo que se me metió una pestaña al ojo. No me estaba dando convención, era que se me metió una pestaña. Pero bueno, vámonos así. A ver, para acá. Hay otro hueco. Y, y, efigio, bueno, fragmento de titanita. Ok. Aquí ya no hay nada. Ya me enveneno esta porquería. Quito el defecto. Y ahora, bueno, así me llevo el, bueno. Fragmento de titanita. Losa de titanita, muy buena. Bueno, quito el efecto. Y un frasquito. Fragmento de titanita. Quito el efecto. Usamos una de estas. Fragmento de titanita. Piedra de sangre. Camaleón. Alma de guerrero valiente. Talismán de dragón. Nodachi. Fragmento de titanita. Creo que ya es todo, ¿no? Es lo que podría yo obtener de aquí. A ver. Ah, no puedo entrar. Así sí puedo entrar. Para allá no hay nada. Ah, es que está hacia arriba. Ah, no, de ahí caigo, ¿no? Hay un agujero ahí. Hay un agujero que es por donde puedes caer también. A ver. Ya. Ah, porque si no siento que es arriesgarse de más y además me están tratando de matar estas pirománticas. Ah, perdón. Ah, perdón. A ver, eso me voy a llevar otra de estas. Ahora si no cariñosa ya no, necesito otra de estas. Ok. Ah. Vamos a ver. Me están dando ganas de estornudar, perdón. Estoy tratando de respirar para quitarme las... Las ganas, ¿qué es esto? Camaleón. A ver. Una magia que se remonta más allá de cuando es posible recordarte. Permite camuflarte en el entorno. Los que temen lo invisible son cobardes. Los que nunca dudan de lo que ven son tontos. Ok. Entonces es la que usó un invasor que una vez me atacó. Ay, otra vez esta porquería. No te vayas. No, soy muy lento. A ver aquí. Tengo que matar al verdugo. Al verdugo sí. Para acá verdugo. Corre, 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 por acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Por aquí, por aquí. Corre, 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 corre. Aquí creo que había un objeto, ¿verdad? ¿Sí fui para allá? Yo vengo de aquí. Ok. No, creo que no había venido para acá. Mira, hay algo ahí. Ah, qué bien. Pensé que sí. Ah, y la Nodachi también. Pero la Nodachi es un arma. ¿Es uno muerto? Arrodillarse. Ah, ¿quieres que me arrodille ante ti? Bueno. Altar de la luz solar. Ofrecer medalla de luz solar. Aprender gesto. A ver si me dan el logro. Creo que me faltan como dos gestos y no es que uno. A ver. Hacer juramento. Aprender gesto. Aprender gesto. Gesto alabar al sol. Hacer juramento. Abandar tu juramento y unirte a los herederos del sol. No lo sé. Crecer medalla. Nada más tengo una. No creo que me den nada. No. Voy a... A regresar a hacerlo. Dime, pues lo hago. De hecho creo que no me están dando nada por hacer lo de los sentineles azules. Así que bueno. Sello del sol. Ok. Hiciste un juramento. A ver. ¿Qué era eso de sello del sol? Tenía un símbolo específico. Como de un lacito. Pero no era un anillo. Hasta donde yo vi que... Ah, sí, mira. Anillo del juramento para los herederos del sol. Ver datos. Anillo del juramento de los herederos. Aumenta ligeramente el poder de ataque de milagro. El desaparecido oculto al sol fue una práctica muy extendida entre los grandes guerreros. Los miembros de este juramento pueden dejar sus diseños dorados para que resulte más fácil invocarlos y cooperar con sus hermanos. Entonces, aumenta el poder de los milagros. Del viejo Soler de Astora que tanta ayuda nos dio en Dark Souls 1. Señalar. A ver. Cambiar. Probar. Cambiar. Ejecutar. A ver. Cambiar. Ah, es este. Probar. Ah, lo vamos a hacer el sol. Es el clásico signo de cuando invocabas a Soler. Entonces, ¿con cuál nos vamos? ¿Con este? Pues bueno. A mí me da más o menos lo mismo. Nada más que hay juramentos donde farmeas cosas que creo que son los de invocación. Y este... Vamos a... Voy a quedarme aquí un segundo. Y hay otros donde sí es farmeando objetos. Como la medalla de luz solar que me la dieron los cerditos. Pero es... Nada más me dio una y me ha matado muchas sensaciones. Denme un segundito. Y ahorita continuamos. Ok. Vamos a continuar. Entonces. Vamos para allá. Hay que pasar a la piromántica. Ah. Se toman estos mens. Había uno que igual me mataba por veneno. ¿Quién era? Hasta no las rompe. Ahí viene este men, ¿no? ¿Sí? No. A ver, tú men. Pico terrenal. ¿Van a venir o no? Ah, las pomogrosas pirománticas. Si no me matan. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Cuidado con este. Cuidado con este. Ah. No, cuidado con este. No se iba a tener que recuperar. A ver, una de estas. ¿Qué puede ser? Ya se murió. Bueno, quiero los frascos para el. La pelea. Y ahora va del atardecer marchita. Farmeando esa piromántica ya. Entonces vamos a la pelea. Demonio codicioso. Codicioso de que men. A ver, yo vengo para acá. Y no puedo saltar. Ok. Entonces. ¿Qué quieres? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya no tengo energía. Cuidado. Aparece una foca. A ver. Ya, muerto. Victoria conseguida. Les dije que era, se veía. Sencillo. Alma del demonio codicioso. Ah. ¿Cuál es este? Victoria, victoria. Sí, le bajaba bastante vida al golpearlo. No. Ah, sí puede subir. No. No quiere saltar cuando yo estoy arriba. Ah, yo resulté ser más codicioso. Ah, a ver. No, como que no, ¿verdad? No, como que no, ¿verdad? O sea, te deja. O sea, llegando aquí como que te atora. A ver. No, como que no. 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 Tengo que como que hacer una curvita No, creo que no No, si es como un escaloncito, un pequeño escalón que no te deja brincar De hecho a lo mejor, bueno si están de cierta manera Caminando los brincas, o sea, aunque están elevados Los pisa el normal y no tiene que brincarlos No, no alcanzo a llegar A ver estos, por curiosidad los voy a destruir Está bueno su ataque, quizás si tienes menos fuerza Cuando rueda pues te puede hacer daño Y si lo que avienta es venenoso o te corroe la armadura Sería muy pesado Creo que nada más son cadáveres de enemigos Lo que te avienta como baba Entonces ya nos faltan menos jefes Ahora nos falta el jefe doble Son dos jefes ahí El carrito y el león creo Ok Vale, o que era Chosjarrones Están viendo si tienen algo más adentro Debajo que hay, debajo del millón Se ve que hay como Agua Convendrá bajar Así viéndolo yo diría que no Es como Agua como lodo Pero a veces te engaña en la perspectiva Puede ser que sea nada más Un pozo Y pasando el pozo ya hay más área Pero así a simple vista Quizá con menos almas Ahorita cuantas tengo Me piden 50 mil para subir Bueno ya tengo casi 40 Esto es veneno A ver aquí es lo mismo Ajá No No se ve que hay algo Por lo que valga la pena saltar Para arriba A ver aquí Para allá no veo nada Bueno obviamente los agujeros Donde sale el desecho Quizá en algún momento Tengas que ir para allá O hay algo O hay algo Escondido Pero así sin un indicio De nada No me da confianza Si en algún momento Tendrás que venir a Me espantó A explorarlo Fuiste tu perro Ya te vi Casi me mata Pero del susto A ver Podemos hacerlo de una vez No mira Voy a usar esta Me tiro aquí A ver si no me muero Está muy alto Está muy alto Yo creo que no me salva Ni el del gatito Si se quedan mis almas abajo No mejor no Por las almas A ver Tengo yo aquí objetos Faltan como 10.000 Si A ver Vamos a usar Estas Las más grandes Están pidiendo 50.200 Entonces Ya está 44 No ya no ¿verdad? No Faltan 5.200 Estas me dan como 500 Ah no Esta sí Esta sí Ya está Entonces vámonos Y ahora sí me vengo a suicidar después Viajar a Mayura Y entonces Quedamos que quería subir Inteligencia creo ¿no? Una parra Esto me pide Inteligencia 45 de inteligencia Ah sí Ah sí Sí ¿Dónde estás? 43 43 Se me sube 5 Y este me sube 4 También subiré yo Que es vigor Para poder cargar más Peso y Quitarme un anillo Pero bueno Inteligencia Ya por lo menos No se lo queda Se quedan en el escenario Perdidas Codicioso Codicioso Este Ser colosal Al menos Se parece Se abre la puerta De exceder En el interior Pronto Se parece un olor Más encantador Comprar objeto Abandonar juramento Sí Juramento abandonado Comprar objeto Ok De estos sí quiero Seis Unos Cuatro Bueno Dame otro de una vez Y ahora sí Ya no tengo nada de almas Voy a Con los guardias azules De una vez Para entrar a su juramento Y ver si me dejan pasar Los dragones Si no Dejamos el juramento Y vamos a investigar Esa área ¿Vale? Entonces viajar Es donde está Aquí Y aprovechamos Cuando tienes Online Estos se activan Y te llevan A combates Cada uno de estos Ahorita pues no me No me da esa opción Es una criatura Errante Renuncias a tus costumbres Buscarás el honor Como apóstol azul Sí Objeto Objeto Otra de rayo Me falta todavía El bicho ese De De titanita Vamos a ver A los dragones Viajar Donde me tiran Del puente ¿Esto qué es? Pico terrenal Aquí Me supongo que puede ser Que sirva Porque hay un dragón Que matas aquí Antes de que se baje El puente Entonces puente Dragón Pues algo ahí De ahí Y si tienen ustedes Esa misma duda Pues ahorita salimos De la duda Yo creo que voy a morir No creo que en realidad Me ayude Pero no está De más cerciorarse Entonces Por aquí Por aquí No Es por abajo O sea jefe Estuvo bien fácil Ya no salen estos Que bueno Vamos a hacer el intento Yo creo que voy a morir Pero bueno Corre Esto ya se está poniendo feo Soy un guardia azul Por favor no me ataquen Me invente Si me dejó pasar Que bien Pero no sé si sea Por el juramento O por el codicioso Santuario del dragón Yo creo que es por El juramento Oh Victoria Oh Alegría ¿A dónde iba? Hasta se me olvidó Que iba Y vamos a ir a Ah Al lugar venenoso ¿Verdad? Bueno vamos a ver Aquí que hay Porque ya Después de tantas veces Que me tiró el dragón Yo creo que vale la pena Venir a ver Que hay aquí Entonces es por el juramento Que raro Mira ya no me haces el juramento Porque aquí ya Enciendes esta hoguera No lo digo Pero iba a decir Como dice Conocido personaje De Conocida serie Donde una persona Vive en un barril Y que ella es La amiga De este personaje Y repite varias veces Eso de Fíjate Entonces No iba a decir Eso Ok Entonces Pues vamos a ver Que nos depara Este lugar Extraño Muy bien Muy bien Muy bueno Ah Es aquí donde dice Que está el gigante Son dos ¿Un logro? Si Juramento brillante Descubre el juramento Más brillante Ah pero ese fue el de Soler de Astora O sea Como que se atoró El logro Y ahorita salió A ver Te la vas a rifar A ver Muerto Ya no eres pieza men A ver tú No No va a pelear A ver Estoy seguro Que no vas a pelear ¿Qué te parece Si hablas conmigo? Ahí ese no es Este Decían que cubrían Sus armaduras de oro ¿No? Los del Sol ¿Será que estos son Aliados del Sol? Bueno No lo sé Pero Yo soy pacífico A menos que sean violentos Entonces ya se pone fea la cosa Ah mira Un agujero de parros A ver Lo voy a poner aquí ¿Si? O vemos primero que hay A ver Mientras no me ataque No tengo por qué atacarlos Hay un cofre Mimic No hay nada No No A ver No parece que no Ascua de la adversidad Ok Por tres Tres ascuas de la adversidad Por aquí Por acá Ah en el Metal Gear ¿No? En el que estaba Diciéndoles así Es que como vas por aquí Por allá Por eso Por aquí Por allá Hola Yo soy muy pacífico Muy tranquilo Esto se va a poner violento De hecho Eso es Me reverenciaron ¿No? A ver Espérame tú Qué amables No sé por qué El otro se pone En ese plan Pero A ese men le gusta La violencia A ver Antes de subir Vamos a bajar Y voy a venir aquí Con el juramento Del Soler A lo mejor algo pasa O hablan contigo No creo Porque son muchos Hacen reverencia A esto Referencia Hacen una referencia Hacen una reverencia Ahí hay otro cofre Hay una marca de invocación O sea que hay un jefe A ver Vas a pelear Vale Perro Si estás fuerte Con cada uno de esos Me bajo un montón No, no, no Me vamos a matar Corre Yo también pensé Que me mataba Es que su golpe Es muy fuerte El de hacia abajo Ah, te agarré de espaldas Perro Si, el primer golpe Que da hacia abajo Es muy fuerte Ah, mira aquí Para el cofre Ok Los demás son muy pacíficos Me quedan bien Ahorita subimos allá Donde iba a subir A ver Abrir Para arriba Y para arriba A ver Otra puerta Vamos a dejar esta Para Después Primero vamos por el cofre Y si no hay salida Ahí hay otra cosa En esa Torre Si hay aquí una invocación ¿Por qué? ¿Quién es? Ah, es uno de estos bichos Bueno Tiene ese aspecto Puedes salir para acá Ok Entonces ahorita ¿Será un este Un cofre mimic? Puede ser A ver ¿Tú desconfías de todos los cofres? Pues sí Ah, cuidado Parece que es un cofre normal Loza de titanita Muy buena Me voy por aquí Por acá Y otro No se No se Aléjate Aléjate Si eres tan valiente Si eres tan valiente Está buena su Combinación de escudo Con Mazo Incienso de escéptico Hierba crepuscular Bueno, entonces aquí no hay otro lugar Al que ir Que acá Hay que poner la piedra de parros Y investigar la otra Puerta Ah Espíritu invasor Gente de dragón ¿Dónde está? Si está abajo Le caigo ¿Por qué carajo Me vienen a invadir ahorita? No lo veo ¿Será hasta arriba? No sé Mientras que sucede una cosa O sucede otra Voy a atacar con Esto No Logro Juramento protector Descubro el juramento De los protectores ¿A qué hora? Tercer anillo del dragón A ver A ver si no me mata el invasor ¿Es este? Si Un anillo con un dragón grabado Concede a su portador La protección de los dragones Aumenta los peces La energía y la carga máxima Pero se rompe fácilmente Raumund Caballero de Drangle Que protegió el fuerte Hasta el día de su muerte Para servir a su rey Dicen que conservó este anillo Durante toda su vida de servicio Ok Eso de que se rompan Se supone que como Ya los puedes reparar No hay problema ¿No? Se supone que el herrero los repara Vamos por aquí Piense que no había Nada Es el trono Este es el invasor Ya muerto Me aproveché Obviamente de aquí Del ¿Cómo se llama? Efigio humana Del No es quicio ¿Ah? Del umbral De la puerta Para darle Porque soy muy Mañoso ¿No? A ver aquí Puedes bajar Y hay un cofre Ah ok ¿De aquí qué? Hay otro cofre Men ¿Qué pasa si agarro Esa porquería Y sucede algo? Como que Me vuelvo el rey De la ceniza Y se acaba El juego No creo Ok Hay una especie De piedra Esa es una piedra A ver Entonces Misma técnica De siempre Parece que no Objeto petrificado Ok Entonces vamos a tocar Esto antes de caerme Y ir al otro lado Recoger objeto Huevo Petrificado ¿Era todo? Un gran huevo Petrificado Sin duda No contiene vida En su interior Los huevos Son vasijas Que albergan La vida Y simbolizan Los secretos Más profundos De la existencia Pero ¿Qué puede Albergar un huevo Petrificado? Yo diría Que un dragón Petrificado ¿No? Un alma de dragón O algo así ¿Quién soy yo Para saberlo? Hay que bajar Aquí no hay de otra Gua Y aquí caigo A donde peleé Con el gigante Bueno no Yo los llamo gigantes Porque están más grandes Que yo Aunque hay muchos Que son más grandes Que yo Pero Mientras Arma mágica De cristal Rama de antaño Fragante Ah muy bueno A ver Es esta ¿No? Espada mágica ¿Es esta? Arma mágica De cristal Impregna el arma De la otra mano Con magia de cristal Más potente Que el refuerzo Mágico corriente La utilización De cristales Para mejorar El poder De las almas Es una antigua Forma de refuerzo Mágico Ok Yo no estoy usando Esas magias Pero ya estoy Ilustrándome En el arte De En el arte De La inteligencia Y la fe Y la Ya ¿No? Inteligencia Fe Y ya Creo Y los milagros A ver Entonces aquí La escalera La que no fui Y la puerta De parros Digo La piedra De parros Vamos a ver Que hace La piedra De parros Y ya terminamos Aquí Por lo menos De momento A ver Si Pues algo hizo Ah es otra Mira Es esta Y aquí Ya te marca El lugar Donde golpear Si Existe la posibilidad De que No la pongas Y te señalen Yo no sé Por ejemplo Ahorita Pues vieron Que pongo La piedra Y la piedra Me dice Que hacer Si yo hubiera Sabido Que se golpeaba La pared Pues la golpeo Y me ahorro La piedra Ustedes Si pueden ahorrar Se la ahorren Se las están siguiendo Este gameplay A modo de guía Máscara Del juicio Túnica del juicio Brazal del juicio Mayas del juicio A ver Que tan buenas son Han de ser estas Ah no De Tolsa Ah esa está Está bonita Si Una máscara En honor De una antigua diosa Desean que el Pecado Era su dominio Pero el Nombre de esa diosa Hace mucho Que quedó en el olvido Poco se sabe Del fin Al que se destinaba Esta máscara Solo es seguro Que la llevaban Unas personas De gran autoridad 347 Contra Creo que si es más Poderosa que la mía No 594 Men No pues no No puedo cambiar Mi indumentaria A mi gusto De momento Ya está 547 547 Contra 1264 ¿Qué? 4 Ah pues no Estás muy débil Para mí Ah igual Los guantes De inspirados ¿Qué? ¿Qué dicen? Embrazarle De honor De autoridad Decían que el Pecado Era su dominio Y llevaban A la gran autoridad Ok 251 Contra 719 No Por último Del juicio Santo 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 Golem A ver Ruin Espejo Santo Brujo Drangle Vengar Golem Norte Del juicio Ya tenía unas del juicio Mira 393 Contra 719 No Está muy débil Tu conjunto Entonces vamos A lo que nos hace falta Aquí ya venimos Así Vamos allá Entonces nos faltan 6 minutos A ver Es que la luz Como el Los números De mi cámara Son blancos Bueno creo que todos Son blancos Y la armadura De esta está blanca Y queda casi enfrente No me deja ver 6 minutos Tenemos Ahora si vamos Para allá Que me va A decir la chica Que le de el huevo Y que me va A dar Este Algo A ver Va Es decir Mimic Corrana Parecía ¿No? Titanita Centellante Ok ¿Y qué hizo La La piedra De parros Ese men Va a querer Pelear Por aquí Subí ¿Verdad? Por aquí Para allá Y Pase por ahí Sí Por aquí A ver Ah pensé que iba a pelear ¿Eh? Dije Ya vas a pelear Pues bueno Piedra débil ¿Sí? Se ve violentillo Allá Si salto Está el otro cofre Es con ese cofre Terminamos la investigación ¿Vas a saltar? Pues sí Ahí está No sé para qué fue La piedra Ah bueno La piedra de parros Fue para abrir La puerta de atrás ¿Verdad? Es que fue tan X Fue tan Sin sentido Que Se me olvidó Dije La piedra ¿Para qué? Fue para abrir Una habitación Atrás de ti Muy bien Muy bien Muy bien Salió muy bien Muy perfecto Gran hacha De guardián draco Escudo grande De guardián draco Ok ¿Hacha? Mata dragones Aquí está Guardián draco Una gran hacha Extremadamente sólida Y negra Como el carbón Unos guerreros Colosales Protegen el santuario De forma incondicional Listos para defender A su amo O concederle una audiencia A alguien realmente digno Ahorita Como ya tengo Todo potenciado Ya Casi cualquier equipo Por lo menos de momento Pues no me No le llega a mi equipo Este me convendría Conseguir dos ¿No? Dos de este Del rebelde Es este Si Está bonito Escudo grande De guardián draco Un escudo grande Extremadamente sólida Uno de los guerreros Colosales Realmente digno Ok Pues ya Podemos hacer esto Y en el próximo video Vamos allá A esa área Donde me caigo Al veneno Y muero Y la investigamos Y faltan tres jefes ¿No? Aquí ya Creo que ya quedó Al cien esta área Está Pequeña O no tan pequeña Pero está fácil De explorar Nada más Era por exploración Obviamente No iba a ponerme A pelear Con esos Guerreros Porque no me No me están agrediendo Y bueno Vamos a terminar El video Gilmo de guerrero Gilmo A ver No Yo creo que hasta mañana Hago otro gameplay De De Metal Gear Porque ahorita Ya es tarde Tengo que ponerme A subir el pase Del ¿Cómo se llama este? Fall Guys Y del Fortnite Entonces bueno Hasta aquí el video Suscríbete al canal Si te gustó el video Si te sirvió el video Vota positivo Activa las notificaciones Aquí Dark Slash Nos vemos en línea Me equivoqué En realidad Era este Vale Nos vemos en línea Nos vemos en línea Si te sirvió el video Trabajo Subtitulado